Bueno, buenas gente Lo he dejado el PJ aquí, vale Y vamos a empezar con la mini guía De lo que sería el Picaro Sacer, vale Lo quiero comentar rápido como curiosidad Que a mi me parece, vale Eh, lo pondré Lo pondré en la pantalla Eh, habilidad 15 Rapidez Aurea, todos tus miembros de la party La tasa de esquivar aumenta un 2% 900 segundos Y escala 0.28 por nivel, vale Tenemos Desgarro de heridas, que aumenta la tasa de golpes Críticos, de ataque a la herida Un 30% Eh, Shaul on Water No se ha traducido bien Para usar ataque furtivo Me imagino ferviente durante Ataque furtivo durante la batalla El coste de energía se ve reducido en 10 Pero el tiempo de Reutilización se incrementa en 10 segundos Mmm Ataque furtivo, furtivo Creo que será ataque a la herida O O alguno de esos ataques por detrás Me imagino Es peligroso meterle ese CD Eh, sin miedo Inmune al miedo por los próximos 10 segundos Esta habilidad se puede utilizar incluso Si se encuentra en un estado que no permite lanzar hechizos Como puede ser el silencio O ya el propio miedo Patada Patea la tibia del objetivo Causando 80% Un ataque bastante bueno Y luego Debido a gran dolor De movimiento Le reduce la velocidad de movimiento Escala la velocidad de movimiento en 4,8 Más en 0,9 Eh, tenemos el Poison Red Tart El uso del veneno Desacelera el objetivo Reduce la velocidad de ataque físico Del objetivo en un 60% durante 10 segundos Bueno Lo veo curioso, vale Tenemos el siguiente Los ataques No están traducidos Métodos siniestres Sinister Métodos siniestres Me imagino Haciendo un golpe exitoso con golpe bajo O del ángulo muerto instantáneo Aumenta su tasa de golpes críticos Eh, durante 10 segundos No especifica la tasa Oleada de maná Barrena mágica Recupera el maná Cada vez que recibe un ataque físico Reduciendo el daño Infligido Por un 5% No se puede mejorar, eh Si se puede mejorar Estaría bastante rota Maná aguja Mientras que una Mágica barrera Joder, es que como traduce El físico El daño físico recibido Aturdirá al atacante Durante 2 segundos Y luego demostración del mal Esos son las 60 y las 70 ¿Vale? Las 70 Cuando los métodos siniestros Son provocados El miembro del grupo Recibe la mitad del efecto Cuando los métodos son provocados Los miembros del grupo Reciben la Del método siniestro ¿Vale? Lo veo Me gusta, me gusta, eh Ah, bueno De este quería comentar una cosa ¿Cómo se lleva este pígaro? ¿Vale? Este pígaro actualmente No se puede llevar ¿Vale? Pero Hay un set Existe un set De dagas Y piezas de cuero Con puntos de curación ¿Vale? Existe Y ese set Tú te lo ponías ¿Vale? Y era de cuero Entonces tú ¿Qué hacías? Estadeabas con un pígaro normal Pero llevabas lagas Con puntos de curación ¿Qué haces? Te metes unas directas No vamos a hablar Como un sacer ¿Vale? Pero tío Te metes unas directas guapas Y sigues atacando ¿No? Yo veo El sacer El pígaro soleador ¿No? No tiene un gran daño No tiene nada Pero aguanta Que flipas Imagínate Yo estoy pegando aquí Y encima La velocidad de invocación No es mala Estoy ahí No sé qué Y de pronto te cojo Durante toda la parte Y me tiro un renew De mini pico No sé qué Luego me tiro unas directas De De a lo mejor De 15k Teniendo pígaro Piensa que La tasa de crítica La tenemos muy alta Así que va a salir Mucho crítico Claro Porque esto aumenta La Esto aumenta La posibilidad De golpes críticos ¿Vale? La ira asesina Piensa que el crítico Que te aumenta No es solamente para físico Obviamente Voy a aumentar el de mágico Por lo menos Eso creo Pues no No te lo aumenta No sé Lo veo como algo Muy soladora De hecho En el Ophi Había una persona Muy famosa Que impuso esta clase Que se llamaba Perra traicionera No sé si así La conoceréis Pero yo una vez Ahí Leveando Con mi level 30 Lo vi Matándose a los A los grandes Estos de Kalin Que eran De Kalin No De altar místico Que eran Jojojo Muy Muy chungos Y bueno Quería comentarlo Por bueno Imagínate que a alguien Le da el penazo Y si alguien Lo ha probado Que por favor Que me lo dejan Los come Que quiero verlo Gracias por verlo